Mara, Marily Betancourt, recibámosla con fuertes aplausos. ¡Que se oigan esos aplausos! Ella es la rumbera del Caribe. Buenas noches, Marily Dependenta, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! Quiero escuchar esas bullas, ¿cómo están ustedes esta noche? Ay, 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 esto falta un poquito como de pique aquí, ¿eh? Vamos a ver, dígame. Y nos vamos con esta gaita venezolana navideña. Métela en el álbum, guarda mi tarjeta. ¡Tiene la cordada, mamá que puse, oye a la fe se le regaló saludable. A los bellos magos, al niño y a San Nicolás, toma mi tarjeta en la Navidad. Toma mi tarjeta. Oye, ¿dónde están los que bailan allá? ¡Métela en la puerta, vétele en el álbum! Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol. ¡Métela en la puerta, vétele en el álbum! Toma mi tarjeta en la Navidad. Toma mi tarjeta en la Navidad. No te sorprendas si te llega mi tarjeta, es el regalo más sincero en Navidad. Ella es la muestra del cariño que te tengo. Venga mi hermano, dame un abrazo de paz. No te sorprendas si te llega mi tarjeta, es el regalo más sincero en Navidad. Ella es la muestra del cariño que te tengo. ¡Venga mi hermano, dame un abrazo de paz! ¡Un deseo de felicidad! ¡Óyelo! Yo te envío mi tarjeta en Navidad. ¡Un deseo de felicidad! Yo te envío mi tarjeta en Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Cuélgala en la puerta, métela en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. ¡Venga mi tarjeta! ¡Venga mi tarjeta! ¡Venga mi tarjeta! ¡Venga mi tarjeta en Navidad! ¡Un deseo de felicidad! ¡Oye! Yo te envío mi tarjeta en Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. ¡Venga mi tarjeta! 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 Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. ¡Venga mi tarjeta! 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 ¡Aplausos a esa pareja bailadora! Bueno y ahora quiero... Espérame... Quiero presentar a alguien bien especial que canta con nosotros. Necesito sus nombres y dónde los puedo ubicar para entonces darle su certificado de un masaje gratis en la preclínica Natura. Así que... Ya mismo se lo... Quiero presentar a una amiga, obviamente seiveña, una gran artista, una voz exquisita. Y se llama Vane Ulloa y quiero que la reciban con un fuerte aplauso. ¡Echa para acá! ¡Háblate! ¡Háblate! ¡Volvete! Hola. muy buenas noches. Eh, bueno estoy un poco nerviosas... ¡y las chavos de la bus, que ondas! Hey gachavos de la bus, que onda? Peicha, Dr. ¿Que onda! ¡ey how están?! un gusto verlo, ya han pasado como tres o cuatro años que no les veo, ahí cuando baje de aquí le puede ir a dar un gran abrazo. Indira, qué guapa. Esta canción que les voy a compartir esta noche, la canta la banda La Santa Cecilia, que es una banda estadounidense mexicana, y la canción se llama Amar y Vivir. Amar y Vivir. Amar y Vivir. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando en quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que mueras. Gracias. Esos aplausos ayudan a que los nervios se relajen un poco. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando en quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que mueras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Uy, ella es un puro talento seiveño y es una gran amiga, actriz y cantante. Y hace poco estuvimos en el festival de teatro y ella estuvo compartiendo como siempre con nosotros. Y vivo Caribe, cantando y pues también haciendo sus personajes. Así que, este es tuyo. Bueno, traigo una más preparada, la había sacado del guion porque la verdad me estaban atacando los nerds de forma brutal y dije, no, con una suficiente, pero ya que el público quedó encantado, pues este es un género totalmente distinto, pero espero les guste. No, no la tenés, tenés que buscarla en internet. No, no la tenés, tenés que buscarla en internet. No, no la tenés, tenés que buscarla en internet. Como veneno, si el que diera consejos fuera maestro, ¿quién es el maestro de ese maestro? El que trae un ídolo de madera o yeso, en semejanza de lo que no ha visto en el cielo, aquel que aborrece las palabras del Evangelio, no es el reino de Dios, no entiende sus verbos, la escultura divina existe para provecho del hombre que quiere andar en camino derecho. Mente débil, en boca del líder fuerte, concojo una tropa que adora al trono de muerte, me entrenan bombas que flotan y es para la gente hacer roca, el tráfico y conceptos que chocan, cállate la boca. No quiero extraño de estreno en mi casa, no me malgaste la confianza, ni me ensucie la blusa que es blanca, yo no confío en mi imagen ni semejanza, estoy dejando el mundo en el mundo, estaba bien ancha, ancha es la puerta que conduce, ancha es la puerta que conduce al perdedero, se rompieron los suelos de mis zapatos y ahora trato de romper los contratos, yo te retrato con los falsos ratos de placer que me trajeron, ya no quiero agradarme a mi ego, ya no puedo fumarme de nuevo, ahora quiero ver como vio ciego doblar las rodillas, pedir perdón porque creí que la mentira era una solución, por desatar la ira y romperme los dedos, porque pagué con la traición, una traición y me mantuve en ese en mi propia opinión, por no poner a Jesucristo primero, por consumir el mundo con el cielo, por dejarme influenciar por la televisión, por haber juzgado al planeta entero, por poner un hombre como un ídolo en mi corazón, la adopción de una opción que no es opción, por adjetivos que se hinchan sin razón, por tardar en perdonar a los que me rompieron, por hacerle la voz a mi madre y mi padre, por los hijos de mi amor que no nacieron, ahora veo al enemigo y no le creo, no es contra sangre y carne que peleo, la abarrí mi alma, tengo un sofá de calma, la misericordia más alta que una palma, una ambición blanda, una mano descalza, que cuando hay que darla me sobra y me basta, y me cuido de las trampas porque son tantas, no quiero resbalarme de mi montaña, estoy en mi herramienta, mi cantar me encanta, y por eso que el trabajo ennoblece el alma, no quiero ir por la salida que me estanca, no quiero gastar la saliva que nos salva, no quiero hacerte daño si tú no me amas, el amor es una decisión y es sabia, mucho pecado hay en la mucha palabra, por eso me confieso en las madrugadas, ya te he dicho, no te he dicho nada, que no me amas, que no me amas, que no me amas, no te he dicho nada, que no me amas, yo se lo, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso! A ver, aplausos a ver el radio ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y santa! ¿Qué haremos con santa? ¡Dame tu nula, pobre santa, que está flaco, eh! ¡Ándale! ¡Ya se me acabó la música! ¡Ay, ay, ay!